Buenos días, ¿qué hay para hoy? Y hablando de fin de semana, recuerde que vamos a cambiar el horario este fin de semana, el sábado primero de abril, antes de irse a dormir hay que adelantar una hora nuestro reloj, porque a partir del domingo 2 de abril ya iniciamos con el horario de verano y continuamos con mucho sol, calor, baja probabilidad de lluvias en nuestra zona conurbada, hoy una máxima de 30 grados centígrados, continuamos con presión baja. Sí, y la temperatura cada vez marca más elevada, 26 grados centígrados hoy por la mañana. Sí, calorcito. Nos estamos olvidando un poquito ya las mañanas y noches frescas. ¿Ya los frentes fríos quedaron atrás? Pues todavía no acaba la temporada, finaliza en el mes de mayo, pero por lo general los últimos son muy débiles y llegan a modo de lluvia. Muy bien, adelante con la información Marcela. Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 de Local News de Sky, con mucho gusto los saludo como todas las mañanas y lo invito a que juntos veamos la imagen que nos indica qué está pasando el momento en el suelo mexicano, que se encuentre cercano un frente frío, una banda frontal al número 37 ya de la temporada, pero hasta el momento. El último reporte del Servicio Veterológico Nacional nos indica, uno, que está muy débil y dos, que no va a estar afectando directamente a nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. ¿Por qué? Tenemos este canal de baja presión, precisamente esta línea de vaguado a convergencia, que bueno, al momento no está impidiendo que llegue a afectarnos directamente a nuestro país, pero por lo pronto sí está interactuando solamente, solamente en la franja fronteriza entre Nuevo León y Coahuila. Aquí estamos viendo, generando que se incremente la probabilidad de presencia de precipitaciones. Tienes mucha atención con eso, porque estas lluvias en algunas zonas pueden estar acompañadas de hasta actividad eléctrica. ¿Dónde va a llover? Donde está pasando precisamente esta línea de vaguado a convergencia. Para nosotros solamente vamos a tener un cielo parcialmente nublado o mayormente nublado durante periodos cortos del día, pero la probabilidad de lluvias nos indica baja entre un 10 a un 20%. Les recuerdo, hoy vamos a tener un termómetro cálido entre los 29 a 31 grados centígrados y vamos a tener todavía vientos de componente este sureste, sur sureste, no como ayer, entre los 20 a 30 kilómetros por hora, ya más baja la velocidad entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Hacia la zona central del territorio mexicano, condiciones de tiempo similar, mañanas y noches con un termómetro más fresco y por la tarde se incrementa ligeramente la probabilidad de lluvias hacia el Estado de México, de hecho, sobre todo después de las 6 de la tarde es cuando se va a estar incrementando la probabilidad de precipitaciones, es a Veracruz, es donde se incrementa mayormente la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche del día de hoy. Hoy, suroeste y península de Yucatán, condiciones de tiempo seco, caluroso, un termómetro muy, muy bochornoso superando los 32, 33 grados centígrados en el caso de Mérida, hoy alcanzarán los 34, mucho, mucho calor. Para el noroeste, condiciones similares y vamos a tener un sol radiante, baja probabilidad de lluvias, además de que hay una corriente en chorro que está incrementando ligeramente la velocidad de los vientos, pero no representa ningún riesgo, solamente vamos a tener rachas que oscilarán entre los 30 a 40 kilómetros por hora desarrollando nubosidad, haciendo que la nubosidad se desplace y generando baja probabilidad de lluvias hacia la costa del Pacífico, en Sinaloa, también hacia la zona de Guerrero, condiciones de tiempo seco y estable, baja probabilidad de precipitaciones y también un termómetro muy, muy cálido. En pocas palabras, en gran parte de la República Mexicana vamos a tener condiciones muy favorecedoras, óptimas para disfrutar al aire libre, pero esto con responsabilidad, porque el índice de rayos ultravioleta, de UV, va a estar elevado. Hay que protegernos bien, hay que cambiar precisamente ese pensamiento de que solamente debemos utilizar bloqueador solar cuando vamos a la playa. No, en este momento, como está en nuestro planeta, debemos utilizar una crema, aunque sea con un grado bajo de protección solar, diario, diario. Y quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario el día de hoy, como todos los días, a Mirka Burgen y Estilo Es Mirka. Se encuentran ubicados en Calle 10, Plaza del Parque, a un ladito del Hospital Regional. Y porque tú lo pediste, ya manejan tallas extra. Checa en su Facebook como Mirka Plaza del Parque y ahí vas a encontrar todas sus promociones. Gracias a Mirka. Y ahora te recuerdo que mi cuenta de Twitter es arroba marsegunda. Así de fácil, ¿tienes alguna duda, pregunta o aclaración por respecto al pronóstico del tiempo? Ahí sí, sencillito, arroba marsegunda. Vamos con las condiciones actuales del puerto. Como merecimos en este miércoles, al momento ya 25 grados centígrados, nueva sensación térmica, humedad en un 88%, punto de rocío, 23 grados centígrados, diolaje reportado por Capitanía. Una altura estable de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz son de componente este sureste. Ya una velocidad más baja en los 11 kilómetros por hora. Y continuamos con presión atmosférica baja por el núcleo de baja presión que está cercano a nuestra zona, precisamente en Nuevo León, en los 1,005 milibares. Ya se sabe los valores normales en nuestra zona de 1,012 a 1,013 milibares. Ese nos levantamos tempranito y dimos el orto a las 6 de la mañana con 26 minutos y la puesta o el ocaso será a las 18 con 45. Que cabe aclarar, esta es la última semana que vamos a estar manejando este orto y este ocaso. ¿Por qué? Porque el sábado primero de abril usted, antes de irse a dormir, tiene que adelantar una hora. Cabe aclarar, adelantar una hora su reloj. Porque a partir del domingo, domingo 2 de abril, ya iniciamos con el horario de verano. Y la recomendación de todas las mañanas, ya sabe que en Vigilancia Automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente Sistema de Automatización para casa u oficina. Tenga el problema de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Sí, opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos. Todo esto desde su celular, que espera informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Un saludo muy especial para todos aquellos que inician su día informándose con punto de vista para saber si va a llover, si no va a llover. Hoy les reitero, muy baja probabilidad de precipitaciones. También un saludo para aquellos que nos ven desde su lugar de trabajo. Gracias, gracias por arrancar en el caso del día de hoy, hoy miércoles. Espero por lo pronto no se vaya, que aún hay más, mucho más. No se vaya ni se duerma y mucho más le cambie aquí en Punto de Vista. Buenos días, continuamos. Ya estamos de regreso y antes de ver estos próximos tres días, hoy, hoy miércoles, ¿qué va a pasar? La máxima entre los 29 a 31 grados centígrados. Tenemos todavía viento de componente este sureste a una velocidad entre los 15 a 25 kilómetros por hora. Condiciones estables, un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. La mínima se mantiene para el día de mañana, baja a 19 grados centígrados, pero la máxima de 30, un sol radiante. Hay que protegernos de los rayos ultravioleta, vamos a tener un índice V elevado. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con sol y calor en nuestra zona, baja probabilidad de precipitaciones entre un 5 a un 10 por ciento, aumenta a un 25 a 30 por ciento solamente en las noches, que es cuando tenemos mayor ingreso de humedad proveniente del Pacífico, proveniente del Golfo de México hacia nuestro litoral, hacia nuestra costa del Golfo de México. Y bueno, les decía, la máxima se mantiene entre los 29 a 30 grados centígrados, pero ¿qué tal el sábado? Vamos a estar llegando hasta entre los 33 a 34, con un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. ¿Tiene planes? Bueno, pues este fin de semana y estos próximos días son ideales para visitar nuestro máximo paseo turístico, pero como siempre, ya sabe, tomando las medidas preventivas con respecto a la protección de nuestra piel y también evitar el golpe de calor, manteniéndonos bien hidratados. Hasta aquí la información con respecto al pronóstico del tiempo, pero no se vaya porque aún hay más detalles aquí en Punto de Vista. Buenos días.